Y vuelve Correa a la cancha que había salido Va Lucas Lich, creo A meter el centro de Zurda Atención pueblo gimnasista, 21 minutos del primer tiempo Los camiones primero llegando de la camiseta más linda del mundo El área de Rooney, viene el centro pasado Correa que salta, córner, 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 tira de esquina, no Sí, 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 sí ¿Tiro de esquina? Sí, tiro de esquina para gimnasia de la Punta Zurda Viene la chimenea del Sagrado Templo del Bosque, ahora sí Los camiones triperos llenando de camiseta blanca y azul marino El área de Caperucita, Gastón Díaz va a levantar el centro Viene el centro pasado ¡Gol! 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 ¡ ¡1! ¡Capericita colorada! ¡Y prostituta cero! La pelota ahora Gatilo Bercito 3 va a cruzar la mitad de la cancha baja a gimnasia a toda velocidad Marco Oreja, Gatilo Rodríguez Rodríguez que nada más va bien Oreja ¡Bien Oreja! ¡Branquite! ¡Es Facundo Oreja! ¡Mirá cómo escapa! Ahí Pizzo gana ahora con Silva le roban la pelota el niño que está como loco viene contra la suria para Silva ahora está en el centro Monetti se queda bien Lich sacándola contra el otro costado la viene a buscar Rodríguez a la marca Valcualich allá va Rodríguez quiere escapar y Mesa también pelota atrás le van a dar Arco era para creo que de Sábato ahí quieren jugar una pared ¡Pará que te lo pidieron ellos! ¡Te lo pidieron ellos! ¡Ladrón! 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 ¡Ah! Esto es una cosa increíble primero que la primera amarilla que le sacaste a Oreja no era amarilla ¡Y ahora lo echás! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Dale Nioquia ayudame por favor porque no puedo decir otra cosa que ladrón ¿eh? Le tiró una patada voladora a Oreja recién y dejó seguir dejó seguir sale a marcar Oreja pero sale a marcar limpio a la pelota todavía no sabemos ni qué cobró ni qué carajo cobró y mucho menos vamos a entender ¿por qué lo expulsa? porque le pone la segunda amarilla pero la primera no se le pega a la puta que se paró la puta que se paró la Barbie no, 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 no acá vemos rebota la pelota pica en el piso y le va directamente a la oreja pero Oreja está intentando en el pecho le pega en el pecho le pega en el pecho fue en el pecho en el pecho le pega a la puta madre que te parió la Barbie ladrón trata de retirar el brazo para que la pelota no le pegue sabiendo lo que podía llegar a pasar en el hombre le pega en el pecho del hombre le pega en el pecho del hombre claramente lejos de la mano lejos del brazo de Facundo Oreja yo no puedo seguir no puedo seguir con esto con este de la Barbie como en Rafaela este sorete que se reía de Maldonado de Sosa de Alonso cuando perdíamos 3 a 0 yo no puedo no puedo ser la reconcha de tu madre la Bernie hay un tiro libre para ellos regalo de la Bernie le pidieron cobra todo lo que le piden cobra todo lo que le piden lo echa Oreja lo echa Oreja la primera amarilla no era porque tampoco había sido una mano ni Faun ni nada le mete una suena amarilla lo echa le regala un tiro libre en la Megaluna ahí Monetti que la saca que era el rebote hijo de mi puta la Bernie la concha de tu madre la Bernie hijo de puta es un sorete mal cagado es un sorete mal cagado es hijo de puta es un sorete mal cagado el campo el campo gimnasia es una gran obra en estancia chica orientada al desarrollo de gimnasia una gran obra para un gran club campusalobasgimnasia.org.ar facebook campo gimnasia madre hijo de puta nos vive cagando nos vive cagando todo el partido ahí está y los muchachos van a estar festejando porque a ellos les gusta festejar así les gusta festejar la mentira les gusta les gusta ser una mentira de esto viven han vivido toda su vida gimnasia ha vivido lo que pudo con armas nobles y estos hijos de puta siempre vivieron de la trampa y ahí tienen a los árbitros haciéndoles el juego que siempre les sirvió esta mierda es estudiante de la plata y los nombro porque son todo lo que no queremos ver de acá hasta el último día de nuestra vida hijos de mil puta todos estudiantes la verni afa y la puta que los parió a todos terrible terrible lo que le acaban de hacer la gimnasia no tiene nombre no tiene nombre lo que le acaban de hacer la gimnasia decime que quien entró pero no alcanzó a ver miloc darme miloc bueno viene la pelota ahora contra la mitad de la calza para miloc vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos agarra el partido nos metieron la mano del bolsillo nosotros no somos de llorar no somos de echarle la culpa a los árbitros lo que está pasando en este momento en ese inodoro es terrible a gimnasia le han metido la mano del bolsillo ahí viene la pelota contra la punta la va a buscar Blegio viene atrás marca Lich pelota al Awol Awol que va a tomar Lucas Lich para el único logo que ahora empata 1-1 el empate fuera Verni el empate fue de la Verne Gracias.